bueno a lo largo de mi vida profesional he sido testigo de la evolución de los dispositivos de almacenamiento pasando por los disquets como estos que es para lo único que sirve ahora si alguien ha usado estos disquets por favor déjenlo en los comentarios luego tenemos discos duros de 320 gigas y de 500 como este de acá de un tera de dos teras de tres teras inclusive estos que se conectan a la electricidad como estos y también tenemos infinidad de memorias y usb con diferentes capacidades muy bien pero antes la intro qué vamos a hacer hoy vamos a hacer una comparación entre una usb 3.0 una usb 2.0 una tarjeta micro sd clase 10 ok con su adaptador sd y el último disco duro que he comprado de 2 teras este de acá 3.0 veamos cuál transfiere más rápido 321 va cada dispositivo los grabé por separado y en las mismas condiciones están transfiriendo una carpeta con 14 archivos de vídeo y son unos 7.28 gigas en total la mejor opción el disco duro externo claro está 3.0 y la gran sorpresa fue que el usb 3.0 incluso le ganó a la tarjeta micro sd clase 10 que yo lo uso para la cámara del drone en 4k increíble eso no me lo esperaba pues saquen sus propias conclusiones no siempre identificar no olviden identificar la usb de la computadora que sea 3.0 para obtener la mejor velocidad con su usb o disco duro pues ya ya no compren usb 2 si compren usb 3.0 ok cuando van a una tienda le dicen por favor denme una usb 3.0 es tres veces más rápido ok ya listo si te sirvió el vídeo dale like suscríbete al canal deja un comentario yo mismo lo respondo y puedes buscarme en facebook en twitter en instagram y en linkedin ok por cierto soy jose antonio tacano y nos vemos en el siguiente vídeo adiós